En reacción a la iniciativa priista de aplazar hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el Partido Acción Nacional amenazó al PRI con romper la alianza electoral Vapor México rumbo al 2024 si no retira dicha propuesta. El líder nacional panista Marco Cortés advirtió a su homólogo priista Alejandro Moreno que la coalición no solo es electoral, pues ambos partidos apuestan a agendas en común que mejoren la situación del país y pidió tener altura de miras y anteponer el interés de la nación sobre temas personales. Si no se cuida la razón de ser de la alianza, lo que le dio sentido a esta coalición no valdría la pena continuar. Amagó el líder del Blanquiazul al llamar a la dirigencia nacional del PRI y a sus legisladores a que digamos no a la militarización. Confió que el revolucionario institucional retire la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, quien propone ampliar la actuación militar en tareas de inseguridad o votar en contra. Por su parte, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, advirtió que su partido no recibe ultimátum ni acepta órdenes de aliados ni de adversarios. En un mensaje en redes sociales, el dirigente del PRI abundó, siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México, y adelantó que este miércoles a las 10 horas presentará su postura en conferencia de prensa. Previamente en un comunicado, Alejandro Moreno llamó a su bancada en la Cámara de Diputados a seguir adelante con la iniciativa para diferir de 2024 a 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. A su vez, el coordinador PRIista en San Lázaro, Rubén Moreira, sostuvo que la propuesta presentada por su correa legionaria Yolanda de la Torre, es inamovible. Noticias TVT.